¿Qué tal amigos? Les habla una vez más su amigo Antonio Gallardo con un video más. Un video nuevo, ojalá y que les guste. En este día nos vamos a ir a vacunar las vacas. Les vamos a poner el desparasitante y les vamos a decir ahí cómo lo ponemos o cómo se debe de poner. También le vamos a poner la vacuna contra 11 vías, así se conoce y supuestamente que nos cura 11 enfermedades. Por eso se llama 11 vías, ¿verdad? Y ya, pero antes de eso ahorita ya llevamos el remolque, vamos a ir a... Por ahí me habló un muchacho que quería vender un becerro. Bueno, pues sí, ya estamos tratados, nomás vamos a ir por él y vamos a ir por él, al pueblo, por la medicina. Pero antes de aquí para allá, vamos a llegar aquí al rancho, aquí con un amigo que hace pajaretes. Y les vamos a grabar ahí poquito para que vean la gente que quiera saber qué es un pajarete. Por ahí dicen a veces pajaretes. Este es de vaca, hay de vaca y de chiva. Estos son de vaca y vamos a ir a quienes nos hagan uno de pasada. Nos vamos, ¿verdad? Quiero mandarle un saludo para Martín Martínez de Durango, Durango. Y también un saludo para Juan Valentín Flores González, que siempre nos ve en los videos. Él está por allá en California y siempre nos está apoyando desde allá, ¿verdad? Entonces ahorita le sacamos unas tomas de cuando lleguemos allá a los pajaretes. Pues ahora sí, mis amigos, ya llegamos aquí a donde están los pajaretes. Es con mi amigo Joel, en el otro video le mandamos un saludo. Este amigo hace todo, solda, arregla motos, hace vierrias. Es un mil usos también. Entonces aquí está, mira. ¿Qué pasa, Joel? ¿Qué hay, Toño? Buenos días. Buenos días. Ahí está. A la pura hora, ya apenas andaba queriendo empezar. ¿Sí alcanzamos todavía? Todavía, ya apenas. Bueno, pues vinimos por uno y les quise grabar a la gente para que vieran cómo los hace. Y para la gente que no sabe muy bien qué es un pajarete, que sepa, ¿verdad? Sí, no, pues ir aquí los hacemos más o menos a lo que tenemos un poco de video. Ajá. Tenemos un chocomilito para ponerle, Sira. Yo te he hecho conmigo. Prepárate uno. Mira, vamos a preparar uno. ¿Qué quieres uno bien especial o más o menos? Uno sencillo con cara de doble. Ay, te va a ir. No se queda. No, uno normal. Uno normal. Este lleva un toquecito de agua bendita para que no nos haga daño. Que se nos salga el chamuco. Este es poquito de alcoholito para que, supuestamente los pajaretes deben de llevarlo. Y ya también tengo mazapán. Mucho, a mucha gente les gusta darle un toquecito con mazapán. No sé si quieras que le pongamos. No, así es. Bueno, así me... Entonces, ya después de esto, le damos una prendidita. Para que se salga el chamuco. Se salga el chamuco. Ahí ya está prendido. Y tú pásale acá para que vean. A ver. Para que vean que va directo de la vaca. No hacemos trampa que le echamos agua. Como te dicen coraje, ¿verdad? Una vaca nueva, ¿verdad? Ahorita apenas la estaba limpiando. Ya la dejé lista para ordeñar. Iba a empezar a ordeñar. Mira, mira. Ahí sale la lumbra, mira. Mira. Estos son los pajaretes quemaditos. ¿Cuántos partos lleva esta vaca? Esta vaca apenas es primeriza, Toño. Apenas la andamos amansando. Está nueva, ¿verdad? Se mira bien nueva. Sí, está bien nueva. Al parecer, sí. Sí nos va a salir noble la vaca. Esto es lo que hago diario, Toño, en la mañana. Yo a veces, este es mi desayuno. Y ya, y se arrima gente, ¿verdad? Sí. Se arrima gente. Gracias a Dios los empecé a invitar y sí. A veces me dicen un día antes. Mañana va a haber para ahí, sí. O a veces por aquí los mismos vecinos me encargan aquí unos dos litros de leche. Hasta Toño. A ver, ándale. Mira, este jarro, es de aquí, los hacen aquí en el mismo municipio. Aquí dice, Teponahuasco. Aquí en el municipio de Cuquío, en un rancho que se llama Teponahuasco, hay unas alfareras que hacen todo esto de barro, ¿verdad? A ver, vamos viendo, ¿eh? Déjalo, calo, ¿eh? Calalo, calo, Toño. A ver, si te quedó un poco fuerte, le podemos... Vámonos, vámonos. Pues bien, mis amigos, ya nos vinimos aquí donde vamos a vacunar. Aquí metimos este corral, este corral tiene divisiones, metimos más o menos, es un aproximado de 70, no, 60 y tantos animales, entre chicos y grandes. Lo que hicimos fue apartar los que pudimos, los más chiquitos, porque vamos a hacer, vamos a vacunar en un embudo, para que no los vayan a aplastar las grandes que agarren a los más chicos, aquí están, ya qué bonitos, aquí hay como unos 10, 12, pero vamos a... Sí, también los vamos a vacunar, pero enseguida, ¿por qué? Porque se pueden, los grandes aplastar a los chiquitos, allá, como que han afrutado, si se fijan, les vamos a meter para la mosca, hay que sacar el toro, ¿cómo está ahí? ¿Cómo tiene de mosca? La mosca es bien peligrosa, es mala, muy mala. Vamos a ver aquí, vengan para practicar, qué es lo que, qué es lo que les vamos a poner y cómo. Por aquí, los vamos a meter por ahí, vamos a llenar este embudo, menos se muevan el ganado y ya ahí, ahí los vamos a vacunar sin estarlas amarrando. Es rápido esto, pero de todas maneras, aquí tenemos lo que les vamos a poner en la parte. Aquí tenemos primero, este, 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 este es para echárselo en el lomo. De esto hay varios, hay el bravo, el, hay, hay, hay un montón, pero yo agarré uno que no es ni tan bueno, ni tan malo, o por lo menos, ni tan caro, ni tan barato. Lo que pasa que este, te cura, supuestamente, te mata la mosca, empenena el cuero, y si trae garrapatas, también las, las friga por un buen tiempo. Este no, es bien fácil de aplicarlo, solamente una rayita por arriba por el lomo, a cada uno como si fuera, ha de cuenta, si fuera un jacto, si le echamos cápsula al jacto, y con eso se baña. Enseguida, dependiendo del peso, le vamos a ir echando dependiendo de la cantidad, el peso. Aquí, le vamos a meter esta, también, este es entre cuero y carne, estamos agarrando aguja corta, entre cuero y carne, es la once vías. Supuestamente se llama once vías, ¿por qué? Porque te cura once enfermedades, hay muchas enfermedades en la, pues en el ganado, y todo eso, y te cura, te previene, no te las cura, te las previene. Y este es contra la fiebre, estos son cinco centímetros por cabeza, y esta otra enseguida es, es contra la fiebre y carbonosa, fiebre y carbonosa, son dos centímetros, de igual manera, aguja corta, para que quede, quede entre el cuero y la carne, igual. Está este, el Ivergol, este otro, este es desparasitante, de igual manera lleva aguja corta, porque va entre cuero y carne. Este desparasitante te cura, te mata, te previene de parásitos internos y externos, supuestamente para piojos y todo eso, ¿verdad? Por eso es, este también no es muy, de los no tan caros, ni tan baratos, ni buenos, ni tan malos, ¿verdad? Y entonces es lo que vamos a ir aplicándolo. Vamos a llenar el embudo, le vamos a poner esto, dependiendo de lo que pese, 50, un centímetro, un centímetro por cada, un milímetro por cada 50 kilos de peso. 2 centímetros, de aquí, y 5, y esto también dependiendo de cómo esté de grande, y eso es lo que vamos a ir haciendo. Estamos poniendo de a 2 centímetros para la fiebre y carbonosa, entonces son dos, va entre cuero y carne. Esa aguja larga no tiene por qué quedar en, entre el músculo, porque no está la aguja grande, les decía que apretaditos, no se mueven, y rápido vamos aventajando. Esto no importa el peso que tenga, solo son dos fíltiles. 2, la guardamos aquí, seguimos con la de 5, 5, 5 milímetros, mira. Le meto aire, comodita. Vamos a empezar a poner 5, de igual manera, entre cuero y carne, 5. Yo creo que a lo mejor es recomendable hablarle a un veterinario que haga esto. Nosotros no lo hacemos, pero ellos saben mucho. 5, 5 milímetros, 5 milímetros, me confundo, milímetros, centímetros. 5, 5 por cabeza. Es bien importante Prevenirlas contra enfermedades Lo más que se pueda Porque si se te muere una Pierdes mucho No quiero decir que con esto Ya no se van a morir Pero es menos el riesgo Así es La vida del rancho Es muy bonita la vida Aquí en el rancho Esta es la más relaja Por eso la amarramos Que a veces menos nos golpean Ahí está Entonces Seguimos Con el desparasitante Este va dependiendo A la cantidad Un decir Un promedio Si esta pesa 400 Le vamos a poner 8 centímetros 8 milímetros 8 Un promedio Claro que no Vamos a pesar Pero 8 Esta pesa poquito menos Le ponemos 7 Este es para las moscas Aquí En este En el 10 Aquí es para 100 kilos 200 kilos 300 kilos 400 500 Así Pero Nosotros No nos sigamos tanto en eso Solo Que no se Que no Que si le falta Poquito No importa O si le sobra También poquito Yo pienso que Sabe si Se morirá en el ganado Si queda muy pasado Pero le echamos a tanteo Pero no mucho Mejor que le falten Porque seguido Les ponemos Ahorita en el tiempo De las aguas Se arrima mucho La mosca Se ve que es poquito Pero Después con el calor Se hace una manchota Y los protege bien A rato En una hora Ya no van a traer Ni una mosca Van a andar bien a gusto Este está más chiquito Aquí le ponemos Un poquito en la frente A las vacas negras No sé por qué Se les arrima mucho La mosca Siempre he visto Esto lo que hace Les envenena el cuero Se los envenena Y en muchas partes Del cuerpo Donde no las llega Con la pompa de rociar Esto pues no ocupa De llegarles Solo que les envenena Ahí está Listo Ya quedó toda esta Vamos a sacarlas Y a meter otra Fiebre y carbonosa Nos sobró Le vamos a poner Igual De dos De dos De dos de cada uno Este chiquito No Está muy chiquito Este sí Este también Dos Mira Dos milímetros Los menos chiquitos Sí No Este ya no está chiquito Este ya es pareja Este está muy chiquito Acá ¿Cuál tiene? No Este tiene como un mes ¿Un mes para? ¿Cuál es el que se aplicó para atrás? Este Sí Sí Ahí está Este ya se acabó También ya Cinco Once vías Anything lindo Sí Bien presence Está El Dos Dolores Nos vemos mention D este se llama chacal el chacal porque está igual de mi grupo ¿el chacal? el que es chacal el que es chacal le vamos a echar un poquito para las moscas le ponemos un poquito para el instante 10, los vamos a poner de 100 kilos no los pesen a lo mejor unos pero yo creo que no pasa nada para que pobrecitos que no anden con su moscale ahorita se van a poner si Dios quiere bien gorditos ya con el pasito verde y con su vacuna despacitada y todo eso ¿cuánto que hay ya? ya tiene ya tiene mira, quedó este poquito este poquito lo vamos a dejar porque al toro siempre se le juntan más para volverles a echar lo que es el toro ahí está que salgan ¿ahí está? si, ya ya subo vale, chico hola vale 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 para que su mamá busquen a mi mamá vámonos ándale, ándale ándale pónse, ahí van once chiquitos los muchachos que nos ayudaron mi sobrinazo es Cristian muy vago pero ahí está la Cristian me iba a voltear la cámara y mi amigo José acá estamos un saludo para todos ahí estamos gracias a ellos pues bien bien mis amigas y de ya estas las acabamos de pasar aquí aquí a este agostadero ya donde andaban estaba muy pelón ahí esta ya está algo retoñadito de aquí las vamos a ir cambiando a otro aquí nos van a durar yo creo que un promedio de unos 10 días y los pasamos a otro poco a poco ya van a empezar a engordar si se fijan ya casi no no traen moscas poco a poco tienen apenas entraron aquí pero tienen unos 15 minutos que salieron de allá se van muriendo las moscas poco a poco se van muriendo se van muriendo ahí andan el toro ahí está el toro traía mucho se les vea como un lunar de pura mosca ahí se les ve lo que le pasamos mira ahí se les va poco a poco se les van a ir muriendo ya rato en una hora más ya no van a poder nada mira que bonito que bonito es el rancho mis amigos mira todo muy verde allá hay suficiente pasto allá pues no sé qué piezas tenga ese mi hermano ahí es de él y si él quiere que les metemos ahí porque aquí trae unas vacas él las metemos y si no nos las llevamos para el otro lado verdad pero miren qué bonito ojalá y que les haya gustado este día tan bonito de aquí en el rancho y esperemos que les haya gustado el vídeo para que les haya gustado para para seguir subiendo vídeos de todas maneras y pues gracias a toda la gente que se ha suscribido a mi canal y los invito los que no se han suscribido que se suscriban y ahí sale tripas gente tripas ahora tripas ven mira aquí está el tripas ¿verdad? entonces mis amigos nos vemos para la próxima y ahí estamos gracias